Aparte hoy el público está tan esparcido por todos lados, qué bueno. Vamos con este mito o realidad. Miren, este tema está interesante, agárrense. A ver, Thalía tiene o no costillas, sí se llama así, ¿verdad? Sí, claro. Costillas operadas. Y entonces, miren, este ha sido un mito por años. Durante muchísimo tiempo se ha dicho que se quitó dos costillas para tener la cintura mucho más breve. Y tener, de hecho, la cintura más chiquita del mundo del entretenimiento, ¿no? Ella ha llegado a burlarse de esto, ha llegado a negarlo, pero bueno, ¿cuántas veces te gusta? Muchas. De hecho, ¿se acuerdan que hasta en una canción dice que si no tengo costillas, que tíingri, bingri, bingri, bingri? Pues también, a través de entrevistas, ha dicho que nunca se ha operado esto de las costillas. ¿Pero qué creen? ¿Qué crees producir? A ver, pues que sí. ¿Sí se las quitó? Sí. ¿Las dos? Sí. ¿Las tres? ¿Las cuatro? Mira, a ver, si tú investigas en el internet de las cosas vas a encontrar que efectivamente la cirugía existe, ¿ok? Sí existe. También decía Andulga Britsky, ¿no? ¿A poco? Que también se había quitado las costillas. Pues yo creo que se las volvieron a poner. En los años ochentas. Mira, porque dijo, las llamadas costillas flotantes, así se llaman, son los dos últimos pares de costillas que encontramos en la caja toráxica. Su nombre tiene que ver con el hecho de que nacen de las vértebras toráxicas y no están ancladas al esternón como el resto. Es por eso que es fácil extraer, y digo fácil entre comillas, porque tampoco crees que es una cirugía tan sencilla. En México no hacen este tipo de operación. Yo lo busqué y no. Ah, ya estabas emocionado. ¿Ya te quieres quitar una costilla o qué? Ya, como cuatro aquí. ¿A mí no me puede quitar cinco? Quitar las costillas flotantes es una cirugía que no recomiendan todos los profesionales. Hay que tener en cuenta que estos huesos tienen una función protectora. Resguardan órganos importantes como el corazón, el vaso, los pulmones y el hígado. Ah, claro, porque están duritas, ¿no? Claro. Una persona puede vivir sin costillas flotantes, pero obviamente algunos órganos quedarán un poco expuestos, ¿ok? Aunque se trata de una intervención simple, la cirugía plástica para quitar las costillas flotantes no está exenta de riesgos. Las características habituales que pueden encontrar en las costillas flotantes es que tienen una curvatura irregular y un cuerpo donde se observan esquinas no tan definidas como las otras costillas. Entonces, sí se puede cuando ella dice que no se puede y que es un chiste y que no sé qué. No, Talía, sí se puede. Pero además te voy a decir otra cosa. Que a mí, ya sabes que yo tengo oídos y orejas por muchos lados y alguien me dijo que sí, que sí está operada de las costillas. Tómale. Porque hace poco ella se burló y hasta sacó un frasco con unas costillas y decía que las tienen formol. Sí, exacto. No, sí está operada, no es un mito, es una realidad, muchachos. Las costillas de Talía 2 se fueron. ¿Cómo ven? Los flotantes no reguardan el corazón, dice Cris. Saris Andréita dice yo pienso que es falso. Alex Lerín, ya llegué. Hola Alex. Hola Alex. Roger Morales dice es falso. Si una mujer se quita las costillas, sus embarazos serían de riesgo, así que no lo creo. No, ñoño, si se puede, si se puede. Esta día te confirmaron que sí se las... Sí. Les dijo esto no me gusta. ¿Y en qué momento? Cuando estaba en Timbiriche, cuando salió. En los ochenta, ochenta finales de los noventos. Cuando se acabó Timbiriche, ella se fue a Estados Unidos, ¿no? No, y a España. Y en España. Y en España esta cirugía. Acuérdate que en Europa siempre también han estado muy avanzados en cuestiones médicas. Entonces tienen tratamientos distintos y mucho más diversos que en Latinoamérica o en el mismo Estados Unidos. Si ustedes revisan. Yo, por ejemplo, con el tema que tengo de la amnea, revisé. Y en España tienen otro tipo de tratamientos referente a eso. De hecho, he llegado a considerar irme un tiempo a hacer alguna cosa para mejorar esto de la amnea. Y entonces, en el caso de esta cirugía, pues es muy probable que haya sido también en esta etapa donde se fue a vivir a Europa. Pues cuando era muy jovencita, ¿no? Antes de María Mercedes. Ah. Ajá. Correcto, produce. Tenemos un super chat. Adriana T. Adriana T. Nos manda diez leus rumanos. ¿Qué tal? Oh, muchas gracias. Saluda desde Rumania. También tenemos Survivor, dice Adriana. Ah, también tienen, tienen su versión. El México tardó muchos años en llegar, muchos, como veinte, ¿no? Pero había otros, ¿no? Estaba la isla, estaba Cuatro Elementos. La isla es como el hijo, el hijo no reconocido de Survivor, ¿no? Es una copia de alguna manera. Lo mismo, ¿no? Sí, claro. Están en una playa, en una isla, en un lugar paradisíaco, con, con este, retos, ¿no? Sí. Que los, pues para poder comer. Y con mucha hambre. Y con mucha hambre. Mucha hambre. Lo que tienen estos, estos tipos de concursos es que la gente, por eso logran sacarlos y ponerlos un poco desquiciados, ¿no? Porque al momento de no tener alimentos y no, y no comer lo que tú quieres. Y luego ya ves que, por ejemplo. Y no dormir donde tú duermes. Ajá. Y no bañarte donde te bañas. No comer en tu mesa. Tienen estos premios de que, ah, ganas cierto concurso y entonces tienes el privilegio por estar ciertos días en no sé dónde, ¿no? En la cabaña de lujo. VIP. Pero ahí está mal porque entonces ahí haz de cuenta que se dan unos atascones, comen de lujo y entonces el cuerpo les dice, ah, no, pues dame más de esto. Y de repente el siguiente reto lo pierden y ahí van al inframundo, ¿no? Entonces es como, como, es, es un, es un, los realities son, de alguna manera, jugar con los sentimientos de las personas, con, con la mentalidad de la gente y los, los desquician. Sí, los llevan al límite, ¿no? ¿Te acuerdas que los de Big Brother también tenían cierto, eh, cierto dinero para, para el súper? Entonces tenían que comer de alguna manera y se estaban peleando y escondían los, los productos, ¿no? No, cosa que no pasa en la academia, en la academia nunca han sufrido hambre. Y por eso hay tanto pleito entre ellos, ¿no? Ajá, que si ya me robaste el atún, pero mira, yo esa lechuga la quería, no, que aquello, no, sí, 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 acuérdate que Big Brother se pelea mucho por un cigarrito, ¿no? Sí, cuando, cuando, cuando era también políticamente correcto fumar en la televisión, ¿no? Oh, sí, porque ahora nadie fuma. No, 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 como los han llevado al límite, ¿no? Luzelera González le decía, acabó, le decía en una entrevista, ¿qué atrevido? Qué bárbaro, yo me fui a Big Brother y la padecí muchísimo. Oye, pero es que, ¿quiénes estuvieron en Big Brother? El otro día estaba viendo, Juan Osorio estuvo en Big Brother. Juan Osorio. Juan Osorio. ¿Cuándo? Pues en uno de los VIP. No, yo no lo recuerdo, ¿lo recuerdan ustedes? Es que fueron tantos, ¿no? Estuvo Sabrina, Juan Osorio, New York. Bueno, estuvieron en, ni, 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 Carla, esta, Carla Álvarez. Creo que también estuvo, ¿no? Sí, a ver, vamos, mira, por ejemplo, el primero fue el de donde ganó Galilea. Sí. O sea, Galilea estuvo en Big Brother. Ahora, ahí está Varada de la Torre, Facundo, Lorena Herrera y varios más. Luego, ahí está donde ganó Omar Chaparro. Que ahí estuvo mi Joe, ¿no? Estuvo Yolanda Andrade. Estuvo. Y ahí conoció a Verónica, ¿no? Ajá, exacto. Estuvo Carlán. Qué fea se la hizo Verónica ahí, ¿no? Se la jugó. Eres tú, Yolanda. Eres tú. La que no ganó. Hija de tú. Yolanda gritando de alegría pensaba que ya se había ganado el millón. Mi pobre yo por dentro así. Mira, estuvo Laila Norbin, estuvo Facundo, estuvo Lorena Herrera, estuvo Arleth Terán. ¡Uh! Creo que hasta Alan, 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 ¿qué es? Alan, ¿cuál? Alan Thatcher. Alan el de hoy, Alan. Alan Thatcher. Alan de la Torre. Alan Estrada. Arad de la Torre. Ah, Arad. Arad de la Torre. Si fue el segundo lugar, ¿no? Creo. Del primero. Ajá. No sé. Gabriela Plata. El travieso. Carla Álvarez. Vicandrade. Roberto Palazuelos. Que ahí le empezaron a decir. El diamante negro. El diamante negro. De ahí salió diamante. El burro. Ahí estuvo el burro con todos sus gases. ¿Cómo olvidarlo? Fabiruchis. Nivel Conde. Nivel Conde con José Manuel. Sabrina manoseando a Sacha Socol. Tampoco lo puedo sacar de mi mente. El Kawashi. Jorge Kawashi. Sergio Mayer estuvo ahí. No. Nuestro señor este. El día de hoy político. Mira, aquí Wikipedia no miente. Sergio Andrade tenía 38 años y quedó en segundo lugar. Sergio Andrade. Sergio Mayer. Ajá. Y en primer lugar quedó. Entonces, aquí Andrade entró en Brasil, dale. Pues tú. Tú lo acabas de decir. No, yo. Roxana Castellanos tenía 31 años y fue la ganadora. Ah, sí, claro. Fabiola Campomanes, Pati Muñoz, Carlitos Espejel estuvo ahí. Ay, Dios. Es que la necesidad es canija. Y en aquel momento realmente Big Brother era una plataforma importantísima. O sea, podía llevarte al éxito, ¿no? Omar Chaparro le dieron su programa después de Big Brother. Mira, en el de Sasha estuvo Juan Osorio. No. Sí. No lo puedo creer. No lo tengo en mi memoria. ¿Por qué no tengo registrado a Juan Osorio? ¿Qué fue muy gris o qué? No, porque salió. Fue el primerito. Porque yo recuerdo mucho cuando los golpes o las cositas así polémicas, pero a este no lo tenía yo en mi mente. Mira, la primera que salió de esa generación fue Alejandra Procuna, tenía 36 años. Luego salió Gaby Ramírez, tenía 27. Luego abandonó Rodrigo Vidal. Y el cuarto, la tercera expulsión, porque Rodrigo Vidal abandonó, no se cuenta como expulsión, fue Juan Osorio. Ah, por eso no lo recuerdo. Fue de los primeros en que corrieron. Y si lo corrieron fue por gris. Seguramente no aportó nada. Estuvo La Vigorra, Yatana, ¿te acuerdas de Yatana? Uy, sí, la que fue aventurera dos horas. Sí. Sí, sí, me acuerdo. Luis Vega, Alejandra Álvarez, El Negro Araiza también estuvo ahí. Wow. Emir Pavón, ¿se acuerdan que no se quiso aventar del Bungi o qué era? ¿En serio? Sí. ¿Qué dijo? No, no, no. No, 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 me da miedo, mejor no. No, fíjate cuántos han estado en los reality shows y de repente uno olvida, ¿no? Pues que han pasado muchos años. Que Alan Ibarra, Alan Ibarra, el de Magneto también estuvo, dice Daniel Esteban. Mira, ¿qué tal? Bueno, pues ahí está. Vamos a ver. Yo creo que se va a poner sabroso el chisme con Survivor, por más que no son tan conocidos, pero el problema es que muchos de ellos no son tan conocidos, pero se creen muy famosos. Pero se volvían loquitos ahí en Big Brother. Uy, pues ¿cómo crees que se van a poner en el Survivor? O sea, nos van a poner más loquitos. Pues más, porque en Big Brother no había retos tan fuertes, ¿no? Más que alimentar a la vaca y... Ajá. ...fugicia, no sé qué. Era un reality muy de huevones, ¿no? Pues era estar en la casa. Ajá, era como de me voy a aventar unas vacacioncitas y me voy a aventar a Big Brother. ¿Te acuerdas? Mi Lorena Herrera con su... este tapándose los ojos porque era la única forma que podía dormir, ¿no? Que... ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y que estaba muele y muele el Facundo de que era hombre. Ahí, ahí empezó el mito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.